Sigo desde el español, hermano, allá en Barcelona. Muy feliz con la presentación del equipo hoy. Para sostener el caca en Europa no es fácil. Yo ya llevo más de 11 años por acá. ¡Ey, qué más, panitas! Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal en el día de hoy. Partido Colombia contra Rumanía aquí en el Civitas Metropolitano. Vamos a vivir esta fiesta del fútbol de la Selección Colombia. Mira que mucha gente se hacía la pregunta, ¿por qué un partido en martes? Pues resulta que como estamos en Semana Santa es la ocasión perfecta para que la familia salga y disfrute de una ocasión tan especial como esta, un partido. Si no, mira el caso de esta familia que me encontré por acá. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buen provecho, primero que todo. Muchas gracias. ¿Cómo le está pareciendo este proceso del señor Néstor Lorenzo, que ya lleva 20 partidos invictos? Pues este proceso del señor Lorenzo me ha parecido maravilloso, aunque muchos no dan un peso por él y lo critican. Pero ha demostrado que es un proceso serio, que le da la oportunidad a los jugadores que están en su momento. y pues creo que esta selección está para, estamos para la Copa América hermano, tenemos que ganar la Copa América. Por supuesto, si hay un partido de la selección Colombia en tierra europea, tienen que haber los implementos necesarios, como por ejemplo el sombrero volteado, que por acá veo que lo estamos consiguiendo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Por aquí la veo dotándose con las herramientas necesarias para ir el partido, el sombrero volteado. Claro, obvio, pues para ver la selección, porque hoy vamos a darla toda con Colombia. ¿Qué le ha parecido ese proceso de Néstor Lorenzo en el que ya llevamos 20 partidos invictos? No, pues somos el único equipo invicto en la eliminatoria y en partidos amistosos pues ya llevamos unos cuantos y está excelente el trabajo que está haciendo el profesor y espero que sigamos así para que destaquemos en el mundial, que somos una potencia, todos nuestros jugadores, la mayoría, todos juegan en el exterior, entonces eso es un índice de que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos un futuro prodigioso. Tiene parte de nosotros, le hacen re baja, esta nueva chucha, ¿no? Esa no, no. Ah, bueno, eso es importante, eso es importante. Hasta luego, compañita, muchas gracias, tenga suerte con la venta. Chao, chao. ¿Qué piensas del proceso de Néstor Lorenzo y esos 20 partidos como invictos? Parcero, ese man está haciendo las cosas bien, le tiene que dar más cancha a los jugadores del fútbol colombiano, el partido de la liga, pero el man está haciendo las cosas bien. Luzmari, ¿a qué viene usted? Aparte de disfrutar de este espectacular partidazo. A ver, primero agradecerle a España que me da la oportunidad de sobrevivir. El estadio no lo conocía, pero como buena paisa vine a conocerlo hoy para ofrecer los productos que traemos, la gorra, el poncho, porque la gente acá es muy querendona de nuestro país y con lo primero que apoya es llevando los colores de la bandera. Por supuesto, es que un partido sin uno tener los implementos necesarios para vivirlo, eso no es. Quiero que le envíe un saludo fuerte a Colombia, a todo el colombiano. Claro que sí, colombianos somos berracos, estamos en otro país y vamos para adelante. Para adelante, sí señor, espero que la venta vaya muy bien. Ya sabe, a comprarle, a comprarle todos los implementos necesarios. Yo sigo buscando más gente berraca como ella. Vean pues mi gente, a pesar de que afuera está haciendo un frío ni el berraco, el ambiente que respira es bastante chévere, carnaval de fiesta. Por ahí hay un buen combo con butiquita. ¿Vieron que cuando hice el intro del video ha sido un sol espectacular? Pues en este momento empezó a caer agua-nieve, o sea el clima está loco. Seguimos acá a las puertas del Cilital Metropolitano como pueden ver aquí detrás. El clima, ahora se puso inclemente, mire ese cielo como está. Empezó a nevar literal, o sea está cayendo agua-nieve. Espero que el clima mejore porque mire, mire que no miento, está cayendo copitos de nieve hermano. ¡Ay, hijo de madre! Esto sí es el cambio extremo del guión que teníamos previsto para hoy. Este es el ambiente que se vive aquí a las afueras del Wanda Metropolitano, panitas. Ya la afición colombiana se apoderó por completo, pero por completo del estadio madrileño. La verdad es que es notoria, notoria, notoria la afluencia de público colombiano por sobre la afluencia de público de Rumanía. ¡Colombia! Estamos como a 5 grados, un aire tremendo, pero bueno, la gente ya se está vistiendo de gala para entrar aquí al estadio. Hay mucho ambiente a las afueras, queda un ratico para que abran las puertas y miren, ya todo el mundo está dando cita aquí a las afueras del Civita Metropolitano. Ahí lo tenemos. Y solo queda media hora, media hora para que se empiece a jugar ese partido entre Colombia y Rumanía. Aquí, lo deseo que tenemos aquí a mi espalda. Listo, panitas, ya estamos aquí en el estadio, en el interior, un cafecito para este frío tan tremendo. Mire, observe, así se ven los pasillos de prensa. Panitas, el frío es tremendo, el clima está inclemente, pero estamos en uno de los estadios más modernos de toda Europa, el Civita Metropolitano. Y así, así se ve el campo, así se ve el terreno de juego de este estadio. Mire, ya están las selecciones calentando, tanto la de Rumanía como la de Colombia. Y nosotros, nos vamos a gozar de este partido aquí así. Estas son las vistas que vamos a tener nosotros, para gozarnos de este partidazo de la selección Colombia. Un nuevo cubrimiento aquí en el canal. Y así se va a vivir. Juanita, se marchan los jugadores a los vestuarios, ya para dar inicio a lo que va a ser el partido. Ahí va Luchito, mire a Luchita. Quedan pocos minutos, ya quedan pocos minutos para que salten al terreno de juego los dos equipos. Interesante. Se viene un partido interesante, un partido mentiroso. Un partido que si pecamos de confiados, nos puede traer muchas sorpresas. Esperemos que no. Los jugadores saliendo al terreno de juego, mami, ya se viene el partido. ¡Sale Colombia! 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 ¡Gol de John Córdoba! ¡Gol de John Córdoba! ¡Dale, Colombia! ¡Gol de John Córdoba! ¡Dale! ¡Gol! ¡Dale, Jame David! ¡Dale, Jame David! ¡Gol de John Córdoba! 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 De momento estamos viviendo un partido en el que Colombia es claramente superior a la selección rumana, aunque no olvidemos que la selección de Rumanía ha llegado ya en dos ocasiones de manera un poco peligrosa o al menos alarmante a la portería colombiana, pero el dominio colombiano es totalmente... superior y aparte me parece que están jugando muy bien, a nivel defensivo están bien parados, la defensa sólida, la defensa bien pendiente siempre, de que no les ganen las espaldas, de cubrir bien los espacios y sobre todo recuperar muy rápido el balón tras la pérdida. O sea, súper interesante el posicionamiento y la organización táctica de los colombianos. macho ... ¡Dime David! 2-0 John Arias Que jugador Se termina la primera parte Colombia 2, Rumanía 0 Colombia totalmente dominante Ante un Rumanía que bueno Hace lo que puede Sigue Colombia, me gusta la actitud Me gusta que están con ganas de ganar Juegue Luchito, juegue que está solo Juegue que está solo Se viene Quintero Se viene la joya La joya colombiana El señor Yasser Asprilla El hombre que pide minutos a gritos hace tiempo El hombre que quiere ganarse el puesto Y miren junto a quien va a entrar Junto a Juanfer Quintero Se respira Jame David Rodríguez Lurio El terreno de juego Ovacionado Ovacionado por el guarname Profesor Jame Jugador Y victoria en el fútbol colombiano A nivel internacional El sublimino Lurio 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 El sucesor Miren esa chocada de manos Tan espectacular James Asprilla Y entra la joya de la corona Yacer Asprilla Diosito Un perro es muy bueno Dase la Yacer ¡Dale! Dale yacer ¡Jacer es de diabetesje conuel! ¡Dale yacer! ¡Dale yacer carajo! ¡Te lo estoy diciendo! Ese es el muchacho, esa es la joya colombiana, ese es el jugador 5 minutos necesitó, 5 minutos necesitó, que jugador tenemos ahí Familia termina el partido, gana Colombia 3 goles por 2, ahora lo que nos toca es ir a la zona mixta Vamos a ver si tenemos suerte como el otro día contra España, se paran algunos, intentaremos charlar con varios de ellos Panitas, ya estamos aquí en la sala de conferencias, en la sala de la zona mixta Enfrentamos un rival difícil, un rival que por ahí mucho subestima, más es que una selección que venía de un buen tiempo sin perder Una selección que ha ganado partidos importantes en la Eurocopa y que tiene una base muy sólida Más una vez nosotros nos lo conseguimos imponer, la selección sigue dando pasos firmes y pasos buenos en este largo camino que nos queda aún Felicitaciones por esa buena presentación en esta gira, tu retorno a la selección después de un tiempo en el que habéis estado ausente Y sobre todo felicitaciones por más de 10 temporadas manteniéndote en la elite europea Sí, muchas gracias, es un trabajo bastante difícil que pocas personas ven y la gente siempre tiene presente por ahí lo malo Pero nosotros en esta profesión sabemos un poco ya manejar eso y soy un hombre positivo y eso pues hace que yo siga creciendo como persona y jugador Y sí, ya para cumplir 11 temporadas acá en Europa pues no es fácil y valoro mucho ese trabajo que vengo haciendo en apoyo de mi familia, mi representante Y personas que siempre han estado ahí en las buenas y en las no tan buenas, tanto a nivel deportivo como a nivel de salud Y muy feliz con la presentación del equipo hoy y pues con la gira que tuve yo en lo personal con la selección Mi panita hablando precisamente del equipo, más de 20 partidos, 21 para ser exactos con un invicto Derrotando a las selecciones que venían también con un invicto importante ¿Genera esto unas ganas y un valor añadido a esa Copa América que se viene y que se acerca cada vez más? Bueno, nosotros seguimos partido a partido, ahora tenemos dos amistosos antes de la Copa América Y es enfrentarlos con la seriedad y la confianza que venimos ahora trabajando en equipo Y ya la Copa América pues ya la prepararemos como Dios manda para hacer un excelente papel allá Como lo venimos haciendo en todo ese recorrido que estamos con el profe Lorenzo y su cuerpo técnico Panita, primero que todo felicitarte por ese gol en el día de hoy Hace tiempo peleando hermano por su convocatoria, por su inclusión como 9 Fue de pronto por ahí mucha crítica a la hora de la carencia del gol Y lo teníamos en usted, hoy lo demostró con sus buenos minutos, felicitaciones Bueno, muchas gracias, la verdad que primero darle las gracias a mis compañeros y cuerpo técnico por la oportunidad Era algo que venía trabajando, lo venía esperando con muchas ganas Hoy llegó el gol y la verdad que muy contento Sigo desde el español hermano allá en Barcelona, parcero de Giovanni que andaba con vos para todos lados Sé de tu proceso, sé de la entrega, sé de las ganas, la disciplina que le has metido ¿Dónde está la fuerza para esa consistencia y para mantenerte ahí luchando siempre esperando tu oportunidad? Bueno, yo creo que para sostenerte acá en Europa no es fácil Yo ya llevo más de 11 años por acá Y la verdad que estoy muy contento de haber perseverado De haber recibido ese apoyo dentro del grupo que ha sido fundamental Y yo creo que eso se nota en el terreno de juego Hasta aquí el video de hoy, panitas, se acaba El partido entre Colombia y Rumanía aquí en el Civitas Metropolitano de Madrid Con un frío espantoso Una gira también acaba aquí después de haber pasado por Inglaterra En Londres concretamente para ver a Colombia contra España Y hoy aquí en Madrid para ver a Colombia contra Rumanía En unos partidos que siguen dejando una buena sensación El invicto sigue intacto, 21 partidos, rompimos el invicto de España Rompimos el invicto de Rumanía Y ahora solo queda esperar a junio para esa Copa América Espero que les haya gustado ese video Y si es así, lo invito a que le dé like Comente todo lo que opine aquí en la cajita que tiene debajo Porque lo voy a estar leyendo y lo voy a estar contestando uno por uno También lo invito a que se suscriba, es totalmente gratis A usted no le significa nada más que un clic, unos pocos segundos Y a mí me ayuda mucho a poder seguir creciendo Y por supuesto, súper importante, active la campanita de notificaciones Para que no se pierda ninguno de los contenidos que vamos a estar subiendo pronto Aquí en este canal, que son muchos y vienen muy entretenidos Si a usted le gusta el fútbol, estoy seguro de que este canal es el adecuado para usted Nos vemos en el próximo video, nos vemos en un próximo vlog Aquí, en este canal